Si no tenía ni voz, tuve tres días sin hablar, no podía ni puto cantar, y encima que te vea todo el país y tenía miedo de hacer el ridículo. No sé, tengo la sensación todo el rato de que lo he hecho todo un poco mal. Pues yo creo que no. Canción grupal, Díselo a la vida, y es de Rafa Romera. Díselo a la vida, y es de Rafa Romera. ¿Qué es el repasó de gala? Qué divisa de ser, qué chaita. ¿Ahora funcionar? Tranquilamente, después yo te guía al banco, yo te guía al banco para sacar dinero, que venga sin dinero, y después ya tenemos un repasó de gala. ¿Me quiero acompañar al banco? Vale, ¿podemos pasar por la frontería? Sí. Vale. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Te voy tan mal? Tirando. Pero igual no tenemos piedra. El termómetro, ¿o te? Póntelo. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Me estáis dando una edición? ¿Qué tal? ¿Me hay de hospital central? ¿Tú lo has pensado? Sí, claro. Como farmacia de guardia. Pipe, 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 pipe. De los cumpleaños. Venga, que estamos ya. Que son y 29, me cago en la leche. ¿Qué vais tarde? Vale. Venga. Rafael, canta pa'lante. ¿Cómo va a hablar? Tiene fiebre. Venga, vamos a darle al manubrio. Y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten, besos. Estuvo muy bien. Muy bien, ¿no? Sí. Por fin. Yo creo que, hostia, buen arranque ayer. Ya era hora. Buen arranque y se cumplió la profecía. Buen arranque, muy buena gala. Y la semana que viene... Oh, my God. Más. Más. Qué bien, ¿no? Muy bien. Ayer, cuando estábamos aquí viendo la gala, Manu dijo... Es que parece un disco. Sí. Sonabas a disco. Lo disfruté un montón, la verdad. Así que ahora, al verlo, pensaba que me había movido un poco más. Pero lo disfruté mucho. A mí este Flavio me encanta. Es que es súper guay. Súper guay. Me alegré mucho, además, por ti. Porque estabas muy, muy, muy bien de afinación. ¿Qué es esto? Un escándalo. Sí que se notaba un montón. Ahora hay que hacer esto. Ahora hay que hacer esto. O sea, que igual le faltaba un poco de soltura en algún punto. Y sobre todo está muy rayado por el inicio. Yo creo que precisamente tu entrada era muy difícil, cantar allá arriba, justo en la zona de cambio. Pero está muy bien. Pero hubo cositas. Sí. Claro que hubo cositas. Pero como, en general... Súper, muy buen trabajo. Muy bien. Gracias. Gracias. Porque la vida va pasando como un río que se escapa por las guietas de mi voz. Y ahora solo quiero quedarme contigo. ¿Qué tal? Rafa, ¿cómo te ves? Bien. Me sentí cómodo. Creo que todo lo que me dijiste ahí lo intenté plasmar y creo que lo conseguí. Todo lo que tú te mueves es tuyo. No hay nada que sea copiado de nadie. Eres muy especial en eso. Bueno, en muchas cosas. Porque yo veo esto y veo un artista. Un artista profesional, de verdad. Con mucho carisma, con mucho arte. Tiene mucha gracia todo lo que haces. Es como yo lo compro a saco. A saco. Pues queda más remedio que entrar a matar. Hoy día es el peor. Puede ser peor. Claro. Hicieron bien en nominarme porque yo también habría nominado porque hubo un nivel muy alto en la gala y porque lo hice muy mal. Y es como que me habéis dado la oportunidad de poder enseñar otra faceta y siento que como que he podido decepcionar porque no estaba a la altura. A mí no quiero que me digas que hay decepción y que te decepcionas a ti misma. Y no, porque yo sinceramente, habiendo visto la semana, habiendo visto cómo te lo has currado y la cantidad de veces que me la habéis cantado los dos mucho mejor que aquí, yo para mí esto es un accidente. Para mí. Es una noche de mala suerte. Y muy bien, Bruno. Sí, Bruno lo hizo súper bien. Tuviste la suerte de tener a Bruno ahí que estaba ahí el tío aguantando ahí. Sí, Bruno lo hizo muy bien. Gran compañero. Sí. Sí. Lo que más temía que era que estuviéramos cada uno cantando una canción y he visto que hemos estado los dos cantando la misma canción. Ay, que estoy contento también por mi compi. Es un poco Robocop los dos, porque cuando os acercáis en el escenario es así. Yo lo imaginaba peor. Pero sí que teníais mal concepto. Yo creo que está muy bien. Pero ha estado bien. Yo creo que está muy bien. Podemos sacar la lupa y podemos empezar a sacar alguna notilla. Vale, sí, evidentemente, como en todos. Pero me parece que está muy bien. Te sentíe por la materia que me une a ti. Por la materia que me une a ti. Todo de puta madre. O sea, me estoy riendo de la risa, coño, para no tener voz. Lo he defendido muy bien. Estoy contento conmigo mismo. Pero, a ver, y os lo digo a todos, si entráis en bucle, no voy a salir, no, 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 no tengo voz, no tengo voz, no tengo voz. Al final te provocas tú no tener voz. Pero ayer llevaba seis medicamentos encima y pinchados por vena algunos y mira la voz que me ha salido. No, no, no te justifiques todo el rato, cariño. Por favor. Entiendo que no tuvieras voz. Por supuesto que lo entiendo. A todos nos pasa. Pero puedes afinar igualmente. En cambio, está bastante desafinada en muchos momentos que puede estar mejor, a pesar de no estar del todo bien de voz. ¿Sabes? No del todo, si no tenía ni voz. Estuve tres días sin hablar, no podía ni puto cantar, era una pura mierda no tener voz. Y encima que te vea todo el país y tenía miedo de hacer el ridículo. Pues como mínimo sonreír, tío. Para que luz. Pero que está muy bien sonreír, pero no te estamos diciendo eso, Nick. Te estoy diciendo que está muy bien sonreír ahí y defenderlo. Pero que aquí un poquito de autocrítica también está bien que tengáis tú y todos. Antes no podía cantarle una frase. Ahí canté todo. Para mí ya estoy contento. De no cantar nada porque me reventaba la voz a cantar toda la canción por mi compañera y solo por ella. Por mí estoy contentísimo. Me sabe mal que te lo tomes así. Tío, no... Me está sacando toda la tensión de estos tíos. Sí, lo único que te digo es que si vas a tener, como espero que así sea, una larga carrera como profesional de esto, te vas a encontrar en esta situación. Un montón de veces. May Allen. No tengo mucho que decir. ¿Os acordáis de la gallina caponata? Pues me veo un poco más o menos así. Te ha tocado una semana con una canción que no te encajaba mucho quizás o que no has sentido muy de tu estilo. Yo la cantaba súper a gusto y me lo he pasado bien, te lo juro. Sí, es que... Y has hecho pases fantásticos. Pero es lo que pasa a veces que llegas a la gala y en lugar de hacer uno bueno, pues te sale uno no tan bueno. Aunque nunca te lo digo, te he echado de menos... Para mí, hacer este programa merece la pena por actuaciones como esta. ¡Ea! ¡Hala, gracias! Alguien que hace esto, si luego no revienta fuera, yo me corto las venas. Creo que estuvo muy acertada Nina con lo que te dijo. Sí, yo también lo creo. Creo que estuvo muy acertada. Yo también lo creo. Cuando me emociono, me... Sí. Yo no sé medir. Había un exceso que estuvo a punto del descontrol. Yo lo sé, yo lo sé. Estaba al límite. No me oigo. No me oigo. Me come. Samantha me come muchísimo. ¿Hablas de mezcla? Bueno, de potencia. Yo creo que yo os miraba las dos, ¿eh? Y era un número para decantarte por una o por otra, ¿eh? Es lo típico, ¿eh? Que sale una más... Y yo no entendí tu nominación, sinceramente. Yo no la entendí. Pero de afinación estuve bien, ¿no? Estuviste muy bien. Es que estuviste... Yo te vi muy bien. Muy bien. Es que por eso te salvamos. Sí. Gracias. Te salvamos por eso y por todo. Y porque habéis tenido también una muy buena semana. Habéis trabajado muchísimo. Súper buena actitud. La verdad, que lo habéis hecho todos de puta madre. Muy buena gala, ¿eh? Muy buena gala. Bravo. Estaba cruzando la pasarela y me lanzaron un jersey. Compré a un nuevo. Y en la etiqueta me había escrito la chica. Espero que este no se te encoja. Qué bien, qué guay fue eso, tío. Te quiero y pues su firma. A mí me tocaron los zapatos. Nos despedíamos de Eli. ¿En serio? Sí, yo en blanco. A mí me he intentado tirar. A mí me he intentado quitar los anillos. Ahora, hermano. Hola. Y yo como... No, por favor. Pasando por la... Me quitan mis anillos y me muero, ¿eh? Como un pelo tirrón. Yo voy así para que no se me caigan porque la otra vez se me cayó. Sí, sí, sí. Y voy así. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! De Perino. ¡Hola! De Rafa. ¡Hola! Sale otra ruedita. Atención. La ruedita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La ruedita. Cuidado con la ruedita. ¿Qué pasa? La ruedita de Samanta toca de nuevo para Anne. ¡Ya, acaba de seguir la ruedita. Ante, la pequeñita. ¡Qué ágil! ¿Qué ágil? ¿Qué es esta chica? ¡Qué poeta que es! Bruno, que la lleva perfectamente para Hugo. ¡Para Hugo! ¡Puede tirar Hugo! ¡Encara perfectamente Hugo la pelotina! ¡Pictor Hugo! ¡Casi! ¡No! 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 Atención, Aibar. Atención que Aibar. Puede ser que no haya subido al marcador este golazo. Puede ser. A ver. ¿Todo bien? Bien, bien. Cansadillo. Los días de gala no dormimos mucho, pero... Bueno, hoy la idea es hablar más de música y menos de lo otro. Voy a echar de menos mi guitarrita y si me voy... Pues nada. Tengo una... una premezcla. ¡Qué guay! No tiene sonido finalizado, pero la instrumentación sí que está. Venga, inténtate algo sobre... Sobre comida. ¡Muchas gracias! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Por Dios! Nunca he dicho que fuese intolerante a la lactosa. A pesar de que lo sea. ¡Sí! Un buen helado merece la pena. Cualquier dolor de tripa es bueno. Tengo ganas de escuchar la antena. Tengo ganas de escuchar la antena. Tengo ganas de escuchar la antena. Bueno, estamos mucho más cerca. Piensa que nos pusimos a hablar el jueves pasado. Bueno, pues nada. Pues nada, perfecto. Nos vemos el jueves. Seguimos. Y seguimos. Reparto de temas de la Gala 4 de Operación Triunfo 2020. Canción grupal. Vamos a hacer una canción que conocéis todos. Sí. Os va a costar muy poquito, muy poquito aprendérosla. Un pleno. Verá que no sé cuál es. Igual alguno se despista, pero se titula Díselo a la vida y es de Rafa Romero. Se va la vida, se va la fe, la contra tiempo que te contrarrecen. ¡Qué bien! ¡Qué fuerte! ¿Dónde vas, tú? Nominados de la semana, Mayalen ha escogido Dinamita de La Bienquerida. Y Nick ha escogido Thriller de Michael Jackson. Gracias. Juan Gabriel, ¿sabéis quién es? Sí. Un compositor mexicano que en el 74 compuso un tema que luego popularizó, casi todo el mundo lo conocemos, en la voz de Rocío Durcal. Se titula Amor Eterno. Y lo van a cantar Javi y Anahu. ¡Oh! ¿Conocéis a Ana Summer? Guau, sí. Bueno, en el 79 estrena Bad Girls. Y nosotros vamos a hacer una versión de Jamiro Kwai y Anastasie en las voces de Nia y Bruno. Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 1989, Chris Aysaac. ¡Ay, que tengo el cerebro frito! Chris Aysaac, Wicked Game, Gerard y Anne. 2005, Princesas de Pereza, para Jesús y Rafa. ¡Wow! 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 Es que somos dos princesas. ¡Wow! 2017, Neil Mouliné y Beli Basarte, esperando, para Hugo y Eva. ¡Wow! Y por último, Call Me Maybe, de Carly Rye Jepsen, de 2011, para Flavio y Samantha. ¡Wow! ¡Wow! Vale, entonces, para el tema colocación, tengo varias preguntas. ¿Has pasado por Iván ya? No. Vale, porque necesito saber qué trabajo de interpretación harás para saber qué tipo de colocación, porque a priori, esta canción no te cuesta. a mí me suena como a rebeldía, sobre todo esta primera parte. Vale, ¿ok? A rebeldía. Fenomenal. La sensación que he tenido toda mi vida de que voy siempre para el otro lado de donde van los demás. Vale, Jera y María se han conocido hace un par de meses. Los dos tienen pareja. Los dos tienen pareja y a pesar de que se ha forjado, bueno, se está como creando algo entre vosotros dos, bueno, respetáis a vuestras parejas y tal, y hay como algo pero no queréis que pase nada. Hasta que llega un día en el que os decís que os gustáis. ¿Vale? Os decís que os gustáis. ¿Qué pasa? No puedo aguantarme la risa. Venga, concentración. ¿Puedo oír eso en la voz aquí? Voy a encender la mecha. Quiero volverme loca. ¿Cuánto loca? ¿Cuánto de loca? Muy loca, muy loca. ¿Cuánto? Quiero conseguir volverme loca y dejarme llevar. Es que voy a llorar. ¿Pues llorar? Y cuando habéis llegado a casa, os habéis enviado un mensaje en el que os decís que habéis decidido que queréis ir para adelante. Veis que el otro ha recibido el WhatsApp, pero no contesta. ¿Y por quién va a luchar? Con los ojos y da mucho miedo. Por hacer lo que quiero y con las personas que quiero. Y bonita. Y bonita. Y esas caras que me hacías al bailar. Te pienso y se satura el corazón. Me encanta verte. Y la razón. No sé qué coño pasa, pero me encanta. Y dímela. Yo lo he intentado gestionar, pero... Creo que me ha salido un poco mal. ¿Qué va? ¿Pero por qué te va a salir mal? No sé. Tengo la sensación todo el rato de que lo he hecho todo un poco mal. Pues yo creo que no. Era una tía que ha venido aquí, que lo estaba haciendo estupendamente. Que siempre está a favor de hacer las cosas. Sí, eso sí, porque es que es un regalo. O sea, yo sí que todo el rato lo tenía un presente, eso. No, 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 no. No, 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 no. Me encantáis. ¡Pum! Bueno... Me quiero quedarme a gusto. Y lo hará. Seguro que lo hará. Te quedará súper a gusto. Ya verá. Y que me dejen ponerme mi traje de superheroína. Ojalá que sí. Así sale, chica, sobresalto, y no Mayalen, que se le da mejor. ¡Pum! ¿Estás bien ahí? Sí. Su cara no es de sí. No, tu cara no es de sí. Por mí se podría subir más. Y esperando a que vengas a buscarme, que cojamos las maletas para podernos marchar. Dos cosas para ti. Una es, a partir de la mitad, cuando te he dicho ojo con la aprieta abdominal, aprieta, el abdomen, un huevo. No. ¿Te atreves a decirle a mamen que no? Menos que la semana pasada, pero... Necesito que me pruebe a hacer este efecto vocal sin apretar el abdomen. Pero sin la primera y segunda capa de filetes. ¡Ay, qué bien que ya empiezo a hablar hoy! Me entendéis. Me gusta con locura. ¡Qué gusto! Ahora viene el momento bueno. Es que ya todos hablamos chino. Me gusta más. Vale. Pero ahora pruébalo tú. No, para ella hay que hacer otra cosa. ¿Y tú estás bien en sol? No lo sé. ¿La hemos visto? Sí. Sí, sí. Entonces, sí. Sí, están mis notas guays. ¿Hacemos este invento? Y vemos que nos inventamos en do. ¿En el final? Vale. ¿A Nick qué le dijeron que tenía? Thriller. ¿En thriller? Sí, sí. Tiene zombies en la cara. El zombie soy yo. ¡Holo! Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que te ha hecho mucha ilusión el qué? La canción, tío. Que me ha hecho un regalazo, tío. Joder. Es que porque la gente confía en mí, ¿sabes? Que la canción te... ¿Estás bien? Sí. Nada, que me he emocionado por lo de la canción. Siento que si tú no estás aquí... No, 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 no. Enhorabuena. ¿Has visto tú? ¿Has visto tú? ¿Has visto tú? Me alegro mucho, guapo. Gracias. Te lo mereces mucho. Te lo mereces en las relaciones... ¿Os lo mereceis? ¿Os lo mereceis? Hijo mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Papa? ¿Papa? Qué más gracias a ti por el tema, tío. En realidad, sí. No la haríamos si no fuera un temazo. ¿Para vosotros de qué habla esta canción? Es como una carta de amor a una persona... Es como una... Una carta de amor, si quieres, a... A una madre. Yo me la había llevado a otro lado, pero... ¿Para dónde? A mi abuela. Ah, bueno. A los pies de su cama, eres algo que he olvidado ya. Poneos... Sentaos uno frente al otro. Vale. Pero con sellas. Muy bien. Muy bien. Pues esto sería... Nos queda bien. ¿Y juntos no hacemos ninguna vocecilla? Sí, vamos a hacer algo, ¿no? Voy para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Tan para atrás... Que intento recordar cómo debía ser... Estar en la barriga de mi madre. En los pies, a lo mejor. El... A los princesas que... ¿Cómo? Que dice... Eh... De princesas que buscan... Tipos que coleccionan... A los pies... Y otro... A los pies... Ah, me estás proponiendo una regla. Sí. Ah, muchas gracias. ¿Sí? ¿Te gusta o no? Pero es una tercera, ¿no? Sí. Sí, a ver. No te flipes. No te flipes. No le pidas pelas a loco. Te has flipado mucho, pero yo... No le pidas pelas a loco, oye. Y ahora... Me la imagino físicamente delante de mí. Y empezamos a fijarnos en... Los detalles. En su cara. En su mirada. Sentiros libres de inventaros alguna cosilla. Vale. Proponedme. Divertíos. Sí. Yo creo que es un tema mucho de actitud. Sí. Y de que la gente... De energía. De buen rollo. De estar súper comunicativos, expresivos, explosivos... Sí, hay que liarla, tío. Abrimos los ojos. Miramos al fondo de los ojos del otro. Y vamos a plantearnos esta canción como un homenaje. Vale. Será súper bonito. Pues, por favor, ponerme otras canciones. Que lloro toda la semana. Es que... No, tía. No lo ha cantado en mi vida, además. No. Es la gracia. Pero, ¿qué me dices? Le he cantado en mi vida. Pues, si yo quería que la habías cogido porque... Que va. Porque la tenía súper dominada. Que va por probar. O sea, ¿sabéis? Sí. Sí. Qué guay. Qué gusto. Eh... ¿De qué habla? Yo... No, no. Aquí no hay ni bien ni mal, eh. Le gusta la otra parte. ¿Eh? Le gusta la otra parte, pero no quiere que enamorarse. Vale. No tienes más clase hoy. No. Estaré callado todo el día. Necesitamos que estés callado, sí. O sea, yo lo veo muy... Me lo apunta. O sea, muy rollo de road movie, ¿sabes? Como de motel. Como una historia que pasa en un motel. Entonces, esto no nos tiene que dar cara de llorar. No. ¿Nos tiene que dar cara de qué? ¿De una qué? De una Anne peligrosa. De una Anne peligrosa. De una Anne peligrosa, muy bien. Y un Gerard... Intrépido. A ver, la primera creo que tiene la nota rara. Bueno, sois las dos personas más seductoras de la Tierra. Y uno desea al otro, pero debe ir con cuidado porque le puede robar el alma. Empieza Anne. Y tienes que decir... No pienso enamorarme... O no pienso... No me mires. No... Conecta con ella. No pienso enamorarme de ti... Aunque... Me... El verbo que quieras... Contus... La parte que quieras. Está fenomenal. No pienso enamorarme de ti aunque me pinches con la barba cuando te beso. No pienso enamorarme de ti. Aunque... Joder. Perdón. No pienso enamorarme de ti. Aunque... Me des sofocado en el cuello. Yo ahora no te oía muy mal. Descansa... Y vamos a ver cómo estás mañana. ¿Vale? Bueno. No pienso. Eres un obsesivo del control mental. Control, control. ¿Qué voy a decir? No sé. Esto no es lo suficientemente inteligente. Esto no es lo suficientemente divertido. Si digo esto igual me paso. No. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy triste. Tengo ganas de llorar. ¿Por qué? Tengo llorado. Yo llevo toda la tarde llorando desde tu consuela. Joder. Y yo... Con Rafa, contigo... Hugo, bicho. No pasa nada. Coño. ¿Qué pasa, mi amor? Es que después de la tarta nos ponen verduras. Y claro, dale y resto. ¿Quieres echarle un poco de esto? A ver si está más rico. De nuevo al cinco. Vale, de esto y de esto. Venga, va. De nuevo al cinco. Te lo haga ganajo. ¿Pensas en un número? Sí. Y si decimos el mismo, ¿quién se lo bebe? Los dos. Tres, dos, uno, tres. ¡Mierda! ¡Mierda! Yo por tal de fastidiarte, me fastidio yo. Me he quedado muy de enemigo. ¿Por qué me lees la mente? Sí. Siempre que cierro los ojos, me entra mucho miedo de no volver a verte. Tres, dos, uno, ánims. ¡Venga! No llores. Sí, yo creo que vais a echar más de manos a mi guitarra que a mí. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!